La Lluvia La Lluvia Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez Dijo que ya nunca más me volverá y me dejó su adiós final Lluvia cuando dejes de caer el eco de tu voz también escucharé Tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez Me dijo que ya nunca más me volverá y me dejó su adiós final Escucho el ritmo de la lluvia recogar y al caer me dice dónde estás Me dice que ya tengo que olvidar tu amor, tu nuevo amor ya volverá La Lluvia Lá la lá la...